Y por un afán recibimos todos respuestas por parte de Khloe Kardashian, bueno o algo así referente a su relación con el basquetbolista Tristan Thompson. Y el momento estuvo genial. Es primera vez que la socialite tocó el tema de manera abierta y vaya que le respondió a Quinn Persia, o sea el usuario del afán. La cosa fue así, Quinn Persia escribió, amo, adoro y le echo porras a Khloe Kardashian, pero estoy también muy decepcionada que se quedó con la basura de hombre de Tristan. Siempre anda motivando a las mujeres a que sepan que valen y cuando se tienen que alejar de alguna situación. Pero cuando es el momento de dar el ejemplo, es una hipócrita. Bueno, y Quinn Persia, déjame decirte que nos leíste la mente a todos. Asumimos que este no debe ser el primer mensaje que Khloe recibe diciéndole algo así, pero sin duda debió ser el que rebasó el vaso, porque esta vez no se quedó callada. Bueno, y respondió, no exactamente, Quinn Persia, tú no tienes idea de lo que pasa en nuestro hogar y todo lo que acarrea para construir de nuevo algo que por lo menos nos permita coexistir. Yo estoy orgullosa de mi fuerza y aprecio tu opinión, esperando que mantengas esa misma opinión para otras situaciones como esta. Bueno, así respondió ella y dice que está difícil coexistir, pero bueno, podría no coexistir y ya está. Bueno, sea como sea, Quinn Persia se puso nerviosa o incómoda con la situación y le pidió disculpas a Khloe, diciéndole que ella es una modelo a seguir para millones. A lo que Khloe una vez más le respondió, te quiero por eso y créeme, girl, que no lo sabré yo. Te aprecio de verdad y de verdad que sí. Bueno, yo sí sigo en mi misma posición de decepción. Lo siento, sé que no es mi lugar, que no son mis zapatos, pero yo no lo puedo evitar. Khloe a días de dar a luz se tuvo que enterar a través de los medios que quien venía siendo su novio de menos de un año, papá de su hija True, le había sido infiel varias veces. Y mira, no era una cosa de un rumor, de una suposición, de algo que me dijeron por allí. Flaca, aquí habían videos y fotografías. Y si a mí se me retorcía el estómago viendo esas fotografías, no me puedo imaginar lo que sintió Khloe. Bueno, en fin, perdónenme, se me fue. Ustedes saben que cuando pasan estas cosas yo no me aguanto, pero bueno, volvamos a Khloe. Parece que ya se está reactivando a ser de nuevo ella, porque también a través de Twitter se defendió el Daily Mail, quienes afirmaron en un artículo que Khloe estuvo muy tensa en un cumpleaños al que asistió este fin de semana con Tristan y varios amigos. Y ella tuiteó mencionando la publicación lo siguiente. Ustedes inventan lo que sea, la verdad es que tuve una noche increíble. Era una cena con muchos amigos y la verdad es que como mamá primeriza estaba bien cansada. Salir después de las 10 de la noche no es que tendré la máxima energía durante estos días. Y luego agregó también, Según una fuente que habló con People, aparentemente Khloe esa noche también estaba utilizando un anillote que tenía un diamante inmenso en su mano izquierda. Así que de uno también podemos empezar a adivinar que, ¿qué era ese anillo? ¿Será que quizás se van a casar? Bueno, quién sabe. Hay algunas fuentes como Us Weekly que también se pusieron a especular sobre si Tristan iba a estar o no en la próxima temporada del reality y si iba a mostrar, bueno, lo que están viviendo ellos como pareja. La misma publicación asegura que a través de una fuente se enteraron que el basquetbolista no tiene eso en mente, que si antes cuando estaba bien con Khloe no lo hizo, pues se entiende que ahora menos y que supuestamente Khloe como que no le importa mucho la cuestión porque está concentrada en toda la relación. Pero que salga o no por ahora solo sería apostar porque no hay nada escrito ni dicho oficialmente. En fin, bueno, yo sigo admirando demasiado a Khloe, es la hermana del clan que más aprecio como fan, pero sí tengo que decirlo, ¿ok? Como que se me apagó la llama, no sé. ¿Te sientes tú también así o habría que darle otra oportunidad a Tristan como lo está haciendo el resto de la familia, como está haciendo Khloe? Recordemos que ya también han salido algunos hermanos con la pareja en diferentes ocasiones. La más reciente fue la salida que hizo Khloe con Kendall y sus respectivos jujus. Y fue bastante civilizado todo. ¿Será que tenemos que ser más como ella?